Mírate, que hermosa y linda te ves al sonreír Y yo aquí, temeroso, alejado y contento Sin poder decir, que me encanta tu boquita Tan pequeña y tan coqueta Y yo voy aquí, robándote poco a poco Espacio para mí Y no soy veloz, me gustaría engancharme A tu corazón Y robarme poco a poco Hasta el cielo para ti Y quedarme en tus sueños, tus besos solo para ti Conquistarte en el día y en la noche sin perder razón Si necesitas que te abrace Seguro que aquí estaré Y quedarme en tus sueños, tus besos solo para ti Conquistarte en el día y en la noche sin perder razón Y si tú me necesitas Te aseguro que estaré Conquistarte en el día y en la noche sin perder razón